¡Abre la boca, mi niña! ¡Abre la boca, mi niña! ¡Abre la boca, mi niña! ¡Come que te ponga grande! ¡Nos vamos a la calle y un ratito al parque! ¡Es la hora vamos pa' cantar! ¡Que no lleguemos muy tarde! ¡Hay que llegar y ducharse el pijama, la ceña ¡Y luego a todo atardecer! ¡Venga una mantita pa' mi niña! ¡Que no pase nada de frío! ¡Un beso, cariño mío! ¡Y buena noche, barito! ¡Un secreto a lo mío! ¡La puerta dejará abierta para que te duerma tranquila! ¡Para que me empiezas a dejar! ¡Ay, que niña mamá, yo con los días de amor como hago! ¡Es la noche ni la cama! ¡Esa y uno otra vez a empezar ¡Y esto es lo que dice! ¡Se que nunca va a recordar! ¡Que el hombre justo asuncio! ¡Por donde vive quién es su marido! El dolor de una familia, el recuerdo del río de toda otra vida Vamos mamá, yo te ayudo a recordar Yo te ayudo a recordar